Hola a todos, soy Cristina, soy cibervoluntaria en Holanda y en este nuevo videotutorial os vamos a enseñar cómo crear una cuenta en Infojobs. Para poder enviar nuestro currículum a las ofertas que se anuncian en Infojobs, lo primero que tendremos que tener es una cuenta. Para poder hacerlo, haremos clic en Regístrate. Para acceder a Infojobs, tendremos que rellenar el siguiente formulario en el que tendremos que indicar nuestro nombre. Recordad que tiene que ser vuestro nombre real, ya que es el que se enviará a las empresas cuando queráis optar a una oferta. Vuestra fecha de nacimiento, el género, si eres hombre o mujer, un correo electrónico válido, ya que se te enviará un email para verificarlo y así poder acabar con el registro, una contraseña. En Infojobs, la contraseña tiene que tener unos requisitos para que sea aceptada. Estos requisitos son que tiene que tener entre 8 y 20 caracteres y tienes que usar números y letras. Vamos a repetirla para confirmar que no nos hemos equivocado. El sistema también nos pide un teléfono móvil, pero este es opcional. También nos hace una pregunta estadística de cómo has llegado a Infojobs. En mi caso, fue a través de un amigo. Y en esta zona de aquí podemos escoger si queremos recibir ofertas de empleo por el email que hemos indicado anteriormente. En este caso, queremos recibir ofertas. ¿De qué provincia? Pues en mi caso sería de Madrid, de Huelva y de Córdoba y de la categoría que nos interesa. Atención al cliente. Al escoger una categoría, nos aparecen otras subcategorías. En Atención al cliente, vemos solo dos subcategorías, pero si escogemos Informática y Telecomunicaciones, vemos muchísimas más categorías que podemos recibir. Por ejemplo, podemos añadir Helpdesk, Programación y Sistemas. Por último, el último paso de este formulario es si queremos recibir suscripciones. Si no queremos recibir ninguna suscripción para que te envíen descuentos o promociones, no marques estas casillas. Y la casilla que sí debes marcar obligatoriamente es las de las condiciones de uso que previamente te las tienes que haber leído antes de aceptar el registro. Haremos clic en Crear mi cuenta y seguidamente se nos pedirá que verifiquemos el email que hayamos indicado. Una vez verificada nuestra cuenta, nos enviará a esta página en la que tendremos que acceder con nuestro correo electrónico que hemos indicado y la contraseña. El siguiente paso es empezar a crear nuestro currículum online. Si queremos, podemos importar nuestro perfil de LinkedIn si tuviéramos cuenta en ella, pero si no tenemos cuenta o preferimos no importarlo, podemos rellenar el siguiente formulario. Una vez rellenados los datos anteriores, se nos habilitará la siguiente sección que antes estaba deshabilitada. En la siguiente sección tendremos que indicar nuestros estudios. La siguiente sección es la de la experiencia profesional en el que tenemos que indicar nuestra experiencia profesional que hemos tenido hasta ahora. Como es un perfil para este video tutorial, pondremos que no tenemos experiencia profesional y haremos clic en Guardar. Pasada esta sección, hay un pequeño cuestionario en el que podemos indicar nuestras preferencias laborales. Podemos indicar cómo es nuestra situación ahora, es decir, si estamos buscando trabajo o no estás buscando, pero estás dispuesto a escuchar otras ofertas. Puedes indicar si estás dispuesto a viajar, si estás dispuesto a cambiar de residencia, la jornada que prefieres, etc. Hacemos clic en Guardar. Como podéis ver, aquí nuestro currículum ya está activo y podemos empezar a registrarnos en Ofertas. Muchas gracias por haber visualizado este video tutorial y hasta aquí la píldora formativa de hoy. Muy pronto, otras píldoras formativas en el canal de Cibervoluntarios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!